Rap de calamares con alioli negro Ingredientes Misión raps original Mezcrum de lechugas Harina para freír Tinta de sepia Alioli Y un calamar limpio y cortado Enharinamos los calamares con la harina para rebozar Los freímos hasta que estén dorados y los reservamos Sobre un misión raps original colocamos la lechuga y los calamares Enrollamos el rap con cuidado y lo cortamos a la mitad Para hacer el alioli negro solo hemos de mezclar alioli con tinta de sepia y remover bien Ya podemos emplatar nuestro rap de calamares Está delicioso Si te gustó no olvides dar like, comentar, compartir o unirte a nuestra página Nos vemos la próxima semana con una nueva receta